bueno amigos de youtube seguimos aquí grabando lo siento por si grabo mal pero es muy difícil grabar con una sola mano bueno los tornillos que tenemos que quitar del faro son los siguientes son este y este son como ya les dije con un destornillador de 7 milímetros y bueno para poder quitar el faro